¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un bolso de juguete y un zapato de tacón. Primero dibujo un bolso de juguete... ...con un corazón en el frente. Ahora dibujamos un lindo zapato azulado. Aquí también dibujo un corazón. ¡Gran trabajo, equipo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a utilizar los colores del arco iris. Rojo Naranja Naranja Amarillo Verde Azul Pudu 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 Rosado 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 Rojo Bo Bach wrong Tixa Don Pudu 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 Azul Pudu 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 electo Pudu 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 Latino No dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!